Bueno, ya son, ahí lo pueden ver la hora, ahí pueden ver la hora arriba Falta un minuto para que sean las 12 de la noche España, 8 de la noche Argentina Voy a llamar a Tito Martínez, habíamos quedado un debate hasta ahora Así que ahí lo pueden ver ustedes, 19 y 59 Un minuto y lo llamo, un minuto Bien, aquí tienen la hora, lo pueden ver, 20 horas Argentina, son las 12 España Voy a llamar a Tito Martínez La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después de la señal, gracias Ya es hora Tito Martínez, ya es hora, voy a volver a llamar a Tito Martínez Ahí está Ahí está ¿Hola? ¿Hola? La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje Después de la señal, gracias Ahí me mandó un mensaje, a ver Espera que estoy configurando la cámara del portátil y el audio Espera un momento Bueno, lo voy a esperar Ahí me mandó otro mensaje Espera que tengo que reiniciar el ordenador que el wifi me va lento Espera un momento Bueno, lo voy a esperar otra vez Bueno, ya de entrada no cumplió su palabra Siguen pasando 5 minutos, pero bueno, lo voy a esperar Lo voy a esperar Bueno Estoy esperando a Tito Mientras pongo la paga para mi papel Gracias 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 Bueno, lo voy a llamar porque no me llama La persona a la que no lo puede atenderle, pero puede dejar un mensaje después de la semana ¿No atiende? Hola Tito A ver, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Sí, se lo veo un poquito, está bien, está bien, está presentable Vale, a ver, ¿se puede grabar el vídeo aquí en Skype para grabar el vídeo? ¿Cómo se hace? Yo por eso le ofrecí Zoom, Tito Martínez No, no, yo es que he leído, a ver, he leído, de todas maneras yo estoy grabando el vídeo Estoy grabando con otro programa, pero tiene una opción Skype también para grabar Es que yo estoy en Skype desde mi celular, se me va a complicar Ese es el tema A ver, un momentito, yo de todas maneras estoy grabando, a ver, se está grabando Vale, vale, probando, probando Se escucha bien, eh Vale Vale, se está grabando, yo estoy grabando el debate que vamos a tener, ¿vale? Yo también lo estoy grabando Un momento Bueno, pues como ya sabes, quedamos Dijiste que ibas a comenzar todo el debate Primero un minuto Primero vamos a tener un minuto de presentación Y luego ya, pues, turnos de diez minutos Y como dijiste, comenzaste Ah, una presentación primero Sí, un minuto de presentación Simplemente para decir, pues eso De lo que queremos y de dónde somos Cómo nos llamamos y ya está Ok, bueno, empiezo Un minuto Bueno, mi nombre es Jesús Ferreira Yo soy católico Pertenezco a la Iglesia Católica No pertenezco a ninguna secta mineralista Como los testigos llevados, los enoteístas Y en este debate Que voy a tener con el señor Tito Martínez Voy a sostener La resurrección física de Cristo Y voy a negar por completo Una resurrección inmaterial O una resurrección incorpórea Así que, bueno Soy católico y los que me conocen Me conocen como antisectas en YouTube Esa es mi presentación Vale, ¿me escuchas? Lo escucho perfecto Vale, de acuerdo Esto ya, tú y yo ya lo hemos hablado Ya comienzas con un error Yo soy Tito Martínez Soy de España Y voy a demostrar claramente con la Escritura Que efectivamente Jesús resucitó Con un cuerpo físico Pero con un cuerpo celestial Un nuevo cuerpo espiritual ¿Vale? Por aquí este señor va diciendo Por ahí propagando Que yo estoy enseñando Que Jesús no resucitó Con ningún cuerpo físico Que sepan todos que es mentira Este tipo está mintiendo Totalmente me está calumniando Ya que yo siempre he enseñado Como voy a demostrar en este debate Que Jesús resucitó con un cuerpo físico Pero un cuerpo radicalmente transformado Radicalmente diferente Que al que murió en el madero Entonces Jesús Tuvo una resurrección Pero una resurrección gloriosa Una resurrección espiritual Con un cuerpo espiritual Pero evidentemente Con un cuerpo físico Yo jamás he negado Que Jesús resucitó Con un cuerpo físico Bueno, pues en fin De esto va a tratar el debate Yo soy cristiano enoteísta Cristiano enoteísta monólatra Nosotros creemos Tanto yo como Como el resto de hermanos De mi iglesia Creemos que hay un Dios supremo Que Cristo es el Hijo de Dios Que el Espíritu Santo Es el poder de Dios Y que luego hay otros muchos dioses En los cielos y en la tierra Eso es el inoteís Y monólatría Porque creemos En la adoración de un solo Dios Que es el Padre Celestial Tal como el Señor Jesús Entonces, pues nada Sencillamente Esa es mi presentación Y como ya hablamos Él y yo Él dije que va a comenzar el debate Diez minutos cada uno De participación El debate Pues no sé lo que durará Una hora Hora y ventura y media Pues más o menos Así que pues nada Comenzamos el debate Ferreira Y ya pues nada Puedes dar tus argumentos Bueno, una corrección El debate habíamos dicho Que iban a ser Diez minutos de exposición Diez minutos de contrarreputación Y tres preguntas Y tengo los audios Y habíamos quedado de acuerdo en eso Bien, así que no sé Si vamos a llegar una hora Pero por ahí pasa No hay problema Ahora Voy a empezar mi exposición Bueno En este debate Voy a hacer de la resurrección física de Cristo El cual resucitó con su mismo cuerpo material Pero diferente en gloria Cambia el estado de la materia Pero no la materia en sí Mincuntertudio Anatema Argumenta De que Jesús resucitó con un cuerpo inmaterial Y se lo voy a mostrar Porque recién acaba de mentir Diciendo que Él Nunca No me interrumpa No me interrumpa No me interrumpa Porque ahora lo voy a mentir Él dijo que Jesús Ahora Bien Me está interrumpiendo Voy a poner nuevamente mi cronómetro Ahí tengo mi cronómetro No me interrumpa Mi contacturio dijo Que Jesús resucitó con un cuerpo inmaterial Que era espíritu puro Y que Jesús No levantó el mismo cuerpo de la muerte Y se lo voy a mostrar Y escuchen ustedes Es un cuerpo espiritual Un cuerpo que no tendrá carne ni huesos Porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como vamos a ver Dentro de un espíritu Por lo tanto como puede ver Será un cuerpo radicalmente diferente Al que tenemos ahora en la tierra Cristo resucitó Igual Igual Cristo resucitó En una vez de rojo Y de ojos En un instante Con un cuerpo radicalmente Diferente Un cuerpo transformado Totalmente diferente Al que tenía Cuando murió En el madero Cristo resucitó Con un cuerpo espiritual Por eso es que Pablo En el verso 45 Le llamó Espíritu vivificante Él es un espíritu Escuchen lo que está diciendo Tito Martínez En el verso 45 Le llamó Espíritu vivificante Él es un espíritu Cristo no tiene un cuerpo de carne y huesos Escucharon lo que dijo Tito Martínez Diciendo que él cree en la resurrección física de Cristo Cambió ¿Saben por qué cambió? Porque sabe que va a salir refutado Pero aquí Dijo todo lo contrario Escuchen Escuchen Yo creo que Jesús resucitó Con un cuerpo físico ¿Me oyes? Con un cuerpo físico Tú diciéndome en el video Escucharon ¿No? Y en el video anterior Tito Martínez dijo Cambió de enseñanza Como hacen los testigos de Jehová Lo mismo hizo él Por eso es que Pablo Escuchen 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 Un espíritu no tiene cuerpo físico Miren Escuchen Miren como se desmiente un mentiroso No tiene cuerpo de carne y huesos No tiene cuerpo de carne y huesos Y él argumentó de que Jesús resucitó con un cuerpo físico Se está contradiciendo Y está negando lo que está diciendo anteriormente Bueno La postura que defenderé Será la postura bíblica Que enseña la iglesia cristiana Basada en las palabras de Cristo En Juan 2.19 El cual prometió que levantaría su cuerpo Pero él negará esto Él negará Diciendo que ese mismo cuerpo no fue levantado Sino que se desintegró Y levantó otro cuerpo transformado Malinterpretando la palabra transformar También dirá que Jesús dijo Yo le levantaré Pero que en realidad era el Padre que lo dijo Argumentando las palabras de Jesús El Padre que mora en mí Usando la misma analogía de los unicitarios Entonces Jesús cuando dijo Padre si quieres pasar a mí esta copa El Padre estaba hablando por boca del Hijo Y se hablaba a sí mismo Una completa estupidez Esto es lo que enseñan ellos Por otra parte La palabra soma Cuerpo Aparece 135 veces en el Nuevo Testamento Y siempre se utiliza para cuerpo tangible Excepto cuando habla de la iglesia cuerpo de Cristo Pero soma aludo a un cuerpo material Y de allí derivan las palabras Somática Somatometría Somatizar Somatología Y somestecía Que todo tiene que ver con un cuerpo material No con un cuerpo inmaterial La palabra soma deriva de Un cuerpo tangible Palpable Físico Y ahora le está haciendo No Entonces está negando Y se está contradiciendo todo el tiempo Y ustedes lo están viendo Mi contratulio utilizará Primera de Corintios 1530 al 45 Para probar que Jesús tenía un cuerpo inmaterial Y argumentará Que el catecismo de la iglesia católica Enseña eso Pero en realidad Yo le mostraré lo contrario En mi contrarrefutación Mi contratulio dirá Que Jesús se convirtió En espíritu dador de vida Argumentando de que Jesús Es un espíritu incorpóreo O inmaterial Que yo pasaré a refutar En mi contrarrefutación Mi contratulio dirá Que Jesús se materializó Heridas Que materializó heridas Tratando de trastornado mental a Cristo Ya que solo una persona Con un trastorno mental Sufriría el síndrome de Cutting El síndrome de Cutting Es provocarse marcas cortantes O sea Hacerse daño en el cuerpo O una marca O un corte Para mostrar la toma Supuesta heridas de los clavos Argumentará Que cuando los discípulos Estaban en las puertas Encerrados Con las puertas cerradas En Juan 20-26 Jesús entró poniéndose en medio de ellos Y se desmaterializó O que era un ser inmaterial Basado en el texto de Juan 20-26 Mi contratulio Utilizará texto como Muerto en la carne Vivificado en el espíritu Primera de Pedro 3-18 Utilizará el texto también Que dice El postreaná de espíritu Dador de vida Primera de Corintios 15-45 Utilizará el texto que dice Se siembra cuerpo carnal Se resucita cuerpo espiritual Basada en Primera de Corintios 15-45 Utilizará Primera de Corintios 15-50 Que dirá que La carne y la sangre No puede dar al reino de Dios Ni lo mortal La inmortalidad Argumentando que Cristo No tiene un cuerpo De carne y hueso Mi contratulio Será Lucas 24-13-32 Argumentando que Jesús materializó Diferentes cuerpos Basado en la palabra griega Heteromorfe Olvidando el contexto De dicha palabra La cual también se utiliza En la septuaginta griega Pero no encontrará En este texto diga Heterosoma Otro cuerpo No lo va a encontrar Y lo va a buscar Y va a venir el fin del mundo Y no lo va a encontrar Otra cosa Jesús mismo En Juan 2-19 Dice Derriba en este templo Aquí se utiliza El pronombre demostrativo Simplemente porque Jesús se refería A algo que él mismo Estaba viendo Y era su propio Cuerpo físico Mientras que los judíos Creyeron que se refería A algo que se ve Pero que era el templo De Jerusalén En los dos casos Ambos creían Que era algo que se veía No algo inmaterial Ninguno de los dos Ni Jesús ni los fariseos Pensaron que era Un cuerpo inmaterial Jesús siembra algo visible Tal como dijo San Pablo Y los judíos derriban Algo que Jesús Dijo Esto Lo levantaré Derriban Lo que Jesús Prometió levantar Jesús prometió Levantar algo Que fue derribado Y Juan añade En el versículo 21 Pero él hablaba Del templo De su cuerpo Y lo que no sabe Mi contertulio Es la confusión adversativa Que aparece En Juan 2.21 La confusión de Y esa confusión adversativa Es para evitar Cualquier especulación Contraria a las palabras De Cristo Este templo Yo levantaré El que ustedes derriben Levantaré Y no otro Mi contertulio dirá Que Jesús se desintegró O que se desmaterializó En el sepulcro Pero Dirá Que se desmaterializó Y que se transformó Pero para que haya Una transformación La materia no debe ser eliminada Porque transformar Significa que Algo cambie Pero que se mantenga La materia En este caso El cuerpo de Cristo ¿En qué sentido cambió? En el sentido Que no era más Un cuerpo corruptible O que no era un cuerpo Sujeto a debilidades A dolor O a sed Pero él creerá Que transformar Es cambiar De materia A inmaterial Una completa Tontería Y por último Le tengo aquí La pizarra El texto griego Dice Derriben este templo Y en tres días Lo levantaré Y Juan añada En el versículo 21 Pero Y esta confusión a usted Esta confusión adversativa Indica de que Si usted me dice Que Jesús levantó Un cuerpo inmaterial Y no El que los judíos derribaron Usted está contradiciendo Al mismo evangelista Porque aquí dice Pero Si usted me dice No se refería No Pero Jesús se refería Al templo de su cuerpo Entonces Jesús Prometió Levantar Algo que los judíos Iban a derribar Derriben este Y en tres días Lo levantaré Lo levantaré Que prometió Levantar Jesús Algo que los judíos Iban a derribar Que derribaron Los judíos A algo que Jesús Prometió levantar Yo no niego Que el cuerpo de Cristo Haya sido transformado Pero la materia No fue eliminada Porque si La materia hubiera sido eliminada No existiría la transformación Ya que transformar Es hacer que algo cambie Sin alterar la materia O la esencia del ser Entonces Si usted me dice Que Jesús se transformó O se desintegró En el sepulcro O se desmaterializó Entonces no hay transformación Hay una eliminación del cuerpo No hay transformación Y no existe En ningún texto bíblico En ningún texto bíblico No hay ni un solo texto En el Nuevo Testamento En que diga Que el cuerpo de Cristo Haya sido eliminado O que el cuerpo de Cristo Haya cambiado a inmaterial Eso no existe Eso es un invento Después argumentará Mi contacto Que Jesús se materializó En diferentes cuerpos Él cree eso Que Jesús se materializó Y eso voy a pasar A refutar Cuando él argumente Todos los textos Que yo le di Es lo que él va a utilizar Seguramente también sacará Sobre el manto de Turín O el paño de Turín Y sacará argumentos Como que El paño estaba Pero el cuerpo no Entonces Jesús se desmaterializó En ese punto En una completa estupidez Que voy a pasar a refutar Me quedan Un minuto Y por último Recuerden Lo que él dijo Y lo quiero mostrar aquí Recuerden lo que él dijo Resucitó con un cuerpo espiritual Dice él Y le llama espíritu Y dice que Jesús No tiene carne ni hueso Escuchen Él es un espíritu Por eso es que Pablo En el verso 45 Le llama Espíritu vivificado Me quedan 10 segundos Él es un espíritu Cristo no tiene Un cuerpo de carne y hueso No tiene un cuerpo de carne y hueso Pero dice que resucitó Con un cuerpo físico Fíjense en ustedes Listo Vale, voy a poner Vale, ¿me oyes? Lo escucho perfecto ¿Me oyes, no? Vale, voy a poner ya el cronómetro 10 minutos Cuando suene el cronómetro Listo Sonará una alarma aquí ¿Vale? Adelante A ver, una, dos y tres A ver, vamos a ver Ya comienza Comienza ya desde el principio Mintiendo ¿Cuándo he dicho yo Que Jesús no resucitó Con un cuerpo físico? He dicho siempre He dicho siempre Que Jesús resucitó Con un cuerpo físico Pero con un cuerpo celestial Vámonos Mira, aquí lo tienen todos Lo voy a subrayar Aquí tengo la enciclopedia De Biblia electrónica 1 Corintios 15 Versos 36 y 37 Miren lo que dijo Pablo Necio Lo que tú siembras No llega a tener vida A menos que muera Y lo que siembras Atención Porque esto tapa La bocaza mentirosa De estos falsos cristianos Paposos De todos aquellos que dicen Que Jesús resucitó Con el mismo cuerpo De carne y sangre Que murió en el madero Esto tapa La bocaza mentirosa De estos individuos Miren lo que dijo El apóstol Pablo Y lo que siembras Es decir Lo que mueres Lo que es sepultado en tierra Que es el cuerpo Lo que pasa aquí Pablo Está tomando la ilustración Del sembrar una semilla Pero lo está comparando Con la muerte Y con la resurrección Atención Y lo que siembras No Es El cuerpo Que ha de salir Más clarito que el agua Si no Luego dice Si no El mero grano Ya sea de trigo O de otra cosa Lo que se siembra Es el grano El grano Es lo que representa El cuerpo Lo dice bien claro Que no es el cuerpo Que ha de salir Cuando este individuo Y el resto De sujetos como él Dicen Que lo que resucita En la resurrección gloriosa Dice él Resucita el mismo cuerpo Que murió Está diciendo Literalmente Todo lo contrario De lo que dice Pablo En este verso 37 Que no es el cuerpo Que ha de salir No es el cuerpo Que ha de salir Por lo tanto No es el mismo cuerpo Que murió en el madero Es un cuerpo espiritual Un cuerpo celestial Como dice Pablo En el verso 45 Que este individuo Parece ser Que dice Que yo me lo he inventado No, lo dice Pablo Vamos a leerlo Así también está escrito El primer hombre Adán Llegó a ser un alma viviente Y el postrero Adán Que es Jesús Espíritu vivificante ¿Cómo lo llama Pablo? Espíritu vivificante Y un espíritu no tiene carne Ni huesos Lo dice Jesús En Lucas capítulo 24 Un espíritu no tiene carne Ni huesos Lo dice Jesús Se lo dijo a sus apóstoles Por lo tanto El cuerpo glorioso Resucitado No es un cuerpo De carne y huesos Atención 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 No es un cuerpo De carne y huesos Corruptible Como el que tenemos nosotros Es un cuerpo físico A ver si te enteras muchacho Es un cuerpo físico El cuerpo glorioso Pero con una materia celestial No es el mismo cuerpo De carne y sangre Que tenemos nosotros Porque Jesús Ofreció su cuerpo En sacrificio Lo ofreció en el madero Cuando estos falsos cristianos Tipaposos Enseñan Que Jesús Resucitó con el mismo cuerpo De carne y sangre Que fue sacrificado En el madero Estáis rechazando El sacrificio de Jesús Estáis pisoteando el evangelio Y estáis por tanto Bajo la enatema de Dios Al predicar un falso evangelio Ya que el apóstol Pablo Fue bien clarito Lo que resucita Lo que sale No es el mismo cuerpo Que fue sembrado Lo dice literalmente Ahora vamos a Juan capítulo 2 ¿Por qué dijo Enseñó Jesús Ahí bien clarito Destruid este templo Vamos a leerlo Destruid este templo Y en tres días lo levantaré Juan 2, 19 Versículo 21 Dice aquí Mas Jesús hablaba Del templo de su cuerpo Pero cuando resucitó De entre los muertos Sus discípulos Se acordaron Que había dicho esto Vamos a ver Este es el principal pasaje Escuchen Este es el principal pasaje Donde millones De falsos cristianos Como por ejemplo Este individuo Que se hace llamar Antisectas Pretenden basar La doctrina de demonios De que Jesús resucitó Con el mismo cuerpo Con el mismo cuerpo Que murió en el Madre Sin embargo Al leer atentamente Esas palabras de Jesús Atención Nos damos cuenta De cómo mienten Estos falsos cristianos paposos Y no solamente Estos falsos cristianos También los evangélicos Los mal llamados evangélicos O evangelocos Como lo llamo yo Fíjese bien En el versículo 19 Jesús dijo Que si los judíos Mataban O destruían Ese templo Que era su cuerpo El cuerpo de Jesús Jesús lo levantaría O resucitaría En tres días Pues bien Al leer este texto Muchos creen falsamente Como este individuo Que Jesús resucitó Se resucitó a sí mismo Que resucitó Con el mismo cuerpo Que murió en el Madre Eso es un falso evangelio Porque enseña bien clarito El Nuevo Testamento Que fue el Dios Padre Quien resucitó a Jesús Sencillamente El Padre estaba en Jesús Y en ese momento Era el Padre Quien decía esas palabras Que levantaría ese cuerpo Ese templo Porque Jesús lo dijo El Padre Que mora en mí Cuidadito No que Jesús fuera el Padre Como enseñan falsamente Los falsos cristianos Unicitarios Sino que el Padre Moraba en el Hijo Y fue el Padre Quien dijo estas palabras Lo levantaré Era el Dios Padre Quien estaba diciendo Esas palabras Por medio de Jesús Y observad atentamente Que el Dios Padre Por medio de Jesús Dijo que ese templo Ese cuerpo de Jesús O dicho Están otras palabras Ese cuerpo de Jesús Sería resucitado O levantado de la muerte Pero Cuidado Y atención Porque aquí está la clave Sería transformado En un nuevo cuerpo Glorioso Y espiritual Tal como enseñó El apóstol Pablo En primera de Corintios Capítulo 15 El pasaje No dice por ninguna parte Que el cuerpo de Jesús Resucitado O levantado de la muerte Sería el mismo cuerpo Que moriría en el madero Eso no lo dijo Jesús Sino que ese cuerpo de Jesús Sería resucitado Levantado Levantado Pero Atención Cambiado Transformado Levantado Lo enseñó bien clarito El apóstol Pablo En un nuevo cuerpo Lo enseña Pablo Ya lo hemos visto En primera de Corintios Capítulo 15 Verso 37 Que el cuerpo que se siembra La semilla que se siembra No es el mismo cuerpo Que ha de salir Pero si lo dice bien clarito Cuando este sujeto mentiroso Dice que Jesús resucita Con el mismo cuerpo Que fue sembrado Que murió en el madero Está insultando al apóstol Pablo Diciéndole que era un mentiroso Porque Pablo lo dice Que no es el mismo cuerpo Que ha de salir La resurrección de Jesús A veces se entera usted No fue la reanimación De un cadáver No fue la reanimación De un cadáver No, no Me quedan Tres minutos Y treinta y ocho Aquí lo tengo Tres minutos Y treinta y ocho Para los diez minutos No fue la reanimación De un cadáver Sino la transformación Gloriosa E instantánea De un cadáver Eso fue la resurrección De Jesús Gloriosa Luego hay una resurrección física Como por ejemplo La que experimentó Lázaro Jesús resucita a Lázaro Cuatro días después de morir Y como resucitó Lázaro Con un cuerpo glorioso Un cuerpo espiritual Lázaro resucitó Con el mismo cuerpo De carne y sangre Que tenía cuando murió Bueno Con lo que están diciendo Estos falsos cristianos Paposos Y los evangelocos Es que Jesús Resucitó Con el mismo cuerpo De carne y sangre Como la resurrección De Lázaro La reanimación De un cadáver Y la resurrección De Jesús No fue como la de Lázaro No fue la reanimación De un cadáver Sino la transformación Gloriosa De un cuerpo carnal De tierra Terrenal Un cuerpo corruptible A un cuerpo celestial Un cuerpo inmortal Un cuerpo incorruptible El cuerpo Que ha de resucitar No es el mismo cuerpo Que fue sembrado Lo dice Pablo Pero viene este sujeto El Ferreira Y dice todo lo contrario Que el cuerpo resucitado De Jesús Si que era el mismo cuerpo Que fue sembrado En tierra Eso es una burda mentira Del diablo Y un falso evangelio Y los que enseñan Ese falso evangelio Dijo Pablo En Gálatas Capítulo 1 Que están bajo La maldición de Dios Bajo la anatema de Dios Verso 37 Y lo que siembras No es el cuerpo Que ha de salir Así de sencillo Entonces Cuando Jesús dijo Me quedan dos minutos Y un segundo Cuando Jesús dijo Destruid este templo Y en tres días Lo levantaréis Estaba refiriendo Evidentemente Al cuerpo suyo A su cuerpo físico Y ese cuerpo físico Fue levantado Fue transformado En un cuerpo espiritual En un cuerpo glorioso Como dice Como explica el apóstol Pablo En 1 Corintios 15 Que es el famoso pasaje De la resurrección Que conste Que 1 Corintios 15 Habla de la resurrección De Jesús Y la resurrección gloriosa De los verdaderos cristianos Recibiremos un cuerpo Nuevo Radicalmente transformado Jesús no resucitó Con el mismo cuerpo De carne y sangre Como dice este sujeto Que Jesús El cuerpo glorioso Espiritual de Jesús Tenía sangre glorificada Pero oiga usted Mentiroso ¿Dónde dice El Evangelio En Nuevo Testamento Que Jesús Tenía sangre glorificada? Eso es una mentira satánica Que usted se ha inventado Eso es una blasfemia Jesús cuando resucita Ya no tenía sangre Por eso es que Cuando se aparece A sus discípulos En Lucas capítulo 24 Y dice tocan mi palpández Porque un espíritu No tiene carne Ni huesos Como yo tengo Carne y huesos No habla de carne y sangre Cuando usted Habla de que era Sangre glorificada Sangre gloriosa Eso es una blasfemia Jesús No tenía sangre Cuando resucitó A ver Me quedan 41 segundos ¿Vale? Jesús no tenía sangre Cuando resucitó Porque la derramó La entregó voluntariamente Por su iglesia Por sus verdaderos discípulos Eso dice Y como dice este sujeto Que era un cuerpo sanguíneo Un cuerpo con sangre glorificada Repito Es una blasfemia Una repugnante Mentira del diablo Que no hay Ni un solo versículo En el Nuevo Testamento Donde se diga Es algo que este sujeto mentiroso Se ha inventado Eso es un falso evangelio Una blasfemia Un rechazo Del verdadero evangelio De Cristo Porque él entregó su vida Por los suyos Entregó su sangre La vida está en la sangre Dice la Biblia Y por lo tanto El cuerpo glorioso Y espiritual No tiene sangre No tiene sangre Alarma ¿Voy? ¿Sí? Listo Fíjese en lo que dice Que la escritura dice Que se da un nuevo 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 Él dijo nuevo Recuerden estas palabras ¿Por qué? Porque él agrega palabras Él agrega palabras Que no están En el Nuevo Testamento Pero él las agrega Primero Él dijo Él dijo Que el cuerpo de Cristo Por eso le dijo A sus discípulos Palpad y ver Que un espíritu No tiene carne y hueso Él no dijo sangre Dice él Él no dijo sangre Ok Usando la misma Analogía Que utiliza usted Entonces Jesús era calvo Porque tampoco dijo Un espíritu No tiene Y se olvidó Nombrar el pelo Usted es risible Me hace reír La foto del documento Otra cosa Usted dice Que Jesús Que en la escritura No existe Ni un solo texto Que diga sangre glorificada Yo le hago una pregunta a usted ¿Hay un solo texto bíblico Que diga materializó? Jaque mate No existe Entonces si va a usar Un argumento Tenga la habilidad De sostenerlo No utilice algo Que no pueda sostener Segundo Él dijo que San Pablo En primera de Corintios 15 35 Dijo que lo que se siembra No es el mismo cuerpo Que ha de salir Mentiroso Mentiroso Ahí no aparece la palabra mismo Simplemente San Pablo dijo Lo que se siembra No es el cuerpo Que ha de salir Porque usando la misma analogía Usted dice que En Juan 219 Jesús no dijo Destruyan este templo Y levantaré el mismo Entonces no sea mentiroso Cuando le conviene La palabra está Cuando no le conviene La palabra no está Falso Eso porque son falsos profetas Que tuercen las escrituras Segundo Miren lo que utilizó Y ahora con esto Esto es lo que usted no sabe San Pablo jamás dijo El mismo cuerpo Sino que dijo Lo que se siembra No es el cuerpo Que ha de salir Y esto es importante Porque San Pablo Se está refiriendo A la condición del cuerpo Y esto lo vemos En primera de Corintios 15 40 Que dice Se siembra en desorra Se resucita en gloria Se siembra en debilidad Se resucita en poder Asimismo Hay cuerpos celestiales Y cuerpos terrenales Pero la gloria del celestial Es una Y la terrenal Es otra En otras palabras Una es la gloria del grano Y otra de la planta Pero ¿sabe qué señor? Se le olvidó algo Cuando usted siembra una planta Y San Pablo utilizó la analogía De la planta Usted se olvidó De la continuidad De la materia Porque usted pone un grano Y ese grano cae en tierra Y ese grano crece Y se hace una planta Ahí no hay una eliminación De la materia Sino continuidad Continuidad de la materia Y San Pablo utilizó Y San Pablo utilizó La analogía de la continuidad Este falso profeta Dice que Jesús Nunca dijo Destruyan este templo Y levantar el mismo San Pablo tampoco dijo Lo que se siembra No es el mismo cuerpo Que ha de salir Mentiroso Otra cosa Ahora Dice la escritura En primera de Corintios Capítulo 15 Dice Al 35 Pero alguno dirá ¿Cómo resucitarán Los muertos? ¿Con qué clase de soma Cuerpo Vienen? Él argumentó Y yo le mostré el video Que resucitan Con un cuerpo Sin carne y huesos Él lo dijo Y yo le mostré el video Necio Lo que tú siembras No llega a tener vida Si no muere antes O sea ¿Qué es lo que va a tener vida? Lo que usted siembra Lo que usted siembra Yo en ningún momento Digo que el cuerpo humano De Cristo Fue transformado Pero la materia No fue eliminada Se le agregó La glorificación Al cuerpo de Cristo Por eso Usted no me respondió Y usted olvidó ¿Qué cuerpo Jesús prometió Levantar Que los judíos derribaron? Eso no lo pudo responder Usted me dice Otro Y ahí no aparece La palabra Gétero No aparece Y no me venga Con Géteromorfe Porque se va a ir Resultado también La segunda pregunta De San Pablo Es ¿Con qué clase De cuerpo Vienen? Y esto es importante Resaltar La palabra Vienen Porque Se refiere Que vienen ¿De dónde? Del sepulcro Del sepulcro De ningún otro Lugar más Que el del sepulcro Entonces Lo que vendrá Del sepulcro Tendrá vida ¿Pero qué? ¿Se va a eliminar Ese cuerpo? No Tal como dice El versículo 36 Necio Necio Lo que tú siembras No llega a tener vida Si antes no muere O sea ¿Va a tener vida Lo que usted sembró? Sí Pero no se va a eliminar Lo que usted sembró ¿Entiende? Va a tener vida Va a ser vivificado ¿Entiende? Entonces ¿Qué es lo que tendrá Vida cuando muera? Lo que murió Ni más ni menos Que el cuerpo Un cuerpo inmaterial Señor Nunca murió Para tener vida Nunca fue levantado Un cuerpo inmaterial De la muerte Nunca No existe Un solo texto Que un cuerpo inmaterial Haya estado muerto Para tener que resucitar San Pablo compara La muerte y la resurrección De Cristo Con una planta Lo que siembra No es el cuerpo Que nacerá No dice el mismo No dice el mismo Entonces No agregué Palabra que ahí no está Sino el grano desnudo Quizá de trigo De alguna otra especie San Pablo Dice No siembras El cuerpo que nacerá Veamos ¿Qué nacerá? Un cuerpo Y esto se compara Con una semilla Es muy simple Yo tengo una semilla La siembro Y crece la planta Tanto la semilla Como la planta Son materia Continuidad de la materia Solamente que una Es glorificada ¿Cuál? La planta Pero ¿Qué? No pierde el componente ¿Cuál es el componente? La materia, señor Es como que yo le diga ¿Usted tiene el mismo cuerpo Que cuando era niño? ¿Usted qué me va a decir? No Ah, entonces su cuerpo cambió Sí, fue transformado Pero no se eliminó la materia, señor Sigue teniendo la misma materia Los mismos genes Que cuando usted era niño Entonces Eso es lo que usted no entiende Por transformación Tanto el grano Y la planta Son físicas, señor Son físicas Lo que no me puedo responder Este falso profeta Es que Juan Vos 19 dice Derriben este templo Y aquí se utiliza El pronombre demostrativo Simplemente porque Jesús se refería A algo que él mismo Estaba viendo Y los judíos también Y él dice No, fue transformado Yo no lo niego Que fue transformado Pero fue levantado Lo que los judíos Fue levantado Lo que los judíos derribaron Él no puede responder Si él me dice Sí Que derribaron los judíos Un cuerpo De carne y huesos Fue levantado ese cuerpo Sí Pero transformado Yo no lo niego Que fue transformado Porque la materia No se crea Ni se elimina Sino que se transforma En la física Eso es lo que usted no sabe Ahora Utilizar Seguramente va a sacar El texto de 1 Corintios 15-39 Que dice No toda carne es la misma Sino que una es la de los hombres Otra es la de las bestias Otra es la de las aves Y otra es la de los peces Va a sacar ese argumento En el versículo 39 De San Pablo dice No toda carne es la misma Si la resurrección Fuera inmaterial ¿Para qué San Pablo Va a decir No toda carne es la misma? ¿Para qué? ¿Para qué va a decir eso Si la resurrección Es incortoria? Según este personaje Bien En el versículo 39 De San Pablo dice No toda carne es la misma Si la resurrección Fuera inmaterial ¿Para qué aclarar? ¿Para qué aclarar eso? Asimismo hay cuerpos celestiales Y hay cuerpos terrenales Pero la gloria del celestial es una Y la del terrestre es otra O sea La gloria del cuerpo de Cristo Cuando estuvo en el sepulcro Era un cuerpo que se corrompía Era otra Pero Cristo cuando resucitó Fue glorificado Se le añadió Como dice San Pablo Es necesario que esto corruptible Esto se revista Y la palabra revestir es en diphtagio Que significa ponerle algo Sin eliminar el componente O la materia Señor Por eso dice Revestir en diphtags Y ponerle un vestido No significa eliminarlo San Pablo enseña Que hay diferentes tipos de carnes Por eso dice Asimismo hay cuerpos celestiales Cuerpos terrestres Pero la gloria celestial es una La del terrestre es otra Entonces ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo Con esta analogía De la carne? Así como el ser humano Se adaptó a la tierra Los peces al mar En helada En el polo norte Hay animales con carne Para adaptarse a la helada El cuerpo humano glorificado Puede estar en un plano espiritual Sin perder los componentes De la materia Eso es lo que está diciendo San Pablo Y eso es física Porque la materia no se elimina Sino que se transforma Si usted dice transformar una vez más Usted me da la razón De que la materia No fue eliminada Sino que fue transformada Y me termina dando la razón Utilizando la analogía del grande Por último Me quedan dos minutos Él argumenta Enseña De que Jesús Materializó Diferentes cuerpos Y esto lo mostró él Que materializó cuerpos Materializó Y él me dice ¿Dónde dice la Biblia Sangre glorificada? ¿Dónde dice materializó? No Use algo que no pueda sostener Pero si Jesús materializó Diferentes cuerpos Es muy simple Resultar esto ¿Saben por qué? Yo le pregunto a cualquier hereje Que enseña esta absurdez ¿El cuerpo materializado de Cristo ¿Era glorificado? Si me dicen que no Entonces era corruptible Si me dicen que sí Entonces era glorificado Ok Un cuerpo glorificado Materializado Otra vez Cuando estuvo con quien? Con María Magdalena Otro cuando estaba En las puertas cerradas Otra con... O sea Jesús tuvo diferentes cuerpos Materializados Glorificados Una completa herejía Nunca la Escritura Enseña eso Señor Sino que Cristo Prometió levantar Lo que los judíos Iban a derribar Por eso San Pablo dice Se siembra cuerpo carnal No significa De que cuando dice Cuerpo espiritual Sea inmaterial Porque lo espiritual No siempre significa inmaterial Entonces Vean ustedes Como él reconoció Que Cristo resucitó Con un cuerpo físico Él lo reconoció Vean el video Él dijo En el video de él Que Cristo no resucitó Con un cuerpo de carne y hueso Él lo dijo Y después dijo que sí O sea Él está cambiando Y no puede sostener Lo que cree Por eso yo quería Debatir con este personaje Para desmentir Todas esas falacias Ya cumplí mi tiempo Espéreme que pongo Un momentito Un momentito Avise Un momentito Un momentito Voy a poner yo Mi cronómetro ahora Un momento A ver Una Dos Y tres A ver Un momentito A ver Silencia Ferreira Silencia tu micrófono Porque si no salen ruiditos Silencia tu micrófono Haz el favor Vale Silencia Silencia Porque si no salen ruiditos Ahí Tuyos Vale Ah no Silencia Que si Amén Si tú me dices, ¿dónde aparece la palabra teletransportación? En la Biblia, óvulo o espermatozoide, no aparecen en la Biblia, lógicamente porque son términos modernos. Lo mismo ocurre con las palabras materializarse, desmaterializarse, son palabras modernas que no aparecen ni una sola vez en la Biblia, chaval. O sea, no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. Jesús no resucitó con un cuerpo de carne y huesos corruptible, que no te enteras de nada, criatura, corruptible, como el que tenemos nosotros. No fue ese cuerpo el que resucitó. Fue con un cuerpo de carne y huesos, pero celestial, físico. Yo jamás he negado que Jesús resucitó con un cuerpo físico, criatura. Cuando dije yo que Cristo no resucitó con un cuerpo de carne y huesos, a ver si te enteras, chaval, me estaba refiriendo a un cuerpo de carne y huesos corruptible, como el que tenemos nosotros. No era el mismo cuerpo. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, dijo Pablo en Primera de Corintios, que te lo entiendes. Hay cuerpos terrenales, que es el cuerpo hecho del polvo de la tierra, que es corruptible, y luego hay cuerpos que también son físicos, son cuerpos de carne y huesos, pero son celestiales, gloriosos, espirituales. Hay un tipo de materia espiritual, materia celestial, y ese es con el cuerpo que resucitó Jesús. Te enteras o no te enteras, pero deja de mentir, deja de decir idioteces y calumnias, diciendo que yo enseño que Cristo no resucitó con un cuerpo de carne y huesos. No te enteras que Jesús no resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pero como el que tenemos nosotros, corruptible. Eso es lo que digo y es lo que siempre he dicho, criatura. Y luego el argumento de eso, ya he contestado, de desmaterializarse, materializarse. ¿Cómo te aparece eso en la Biblia? ¿Cómo te lo ves a un chaval? En la vida aparece la idea. Hay versiones de palabras que no aparecen en la Biblia. Son términos correctos, son términos modernos, ¿vale? Por lo tanto, que no fue una resurrección inmaterial, que no te enteras, que yo jamás he dicho que fue una resurrección inmaterial, que una resurrección corpórea, no muy corpórea. Yo jamás he dicho que Jesús no resucitó con un cuerpo físico. Eres un mentiroso y un caluñador que no te enteras, chaval. Resucita con un cuerpo físico, con un cuerpo celestial. Porque hay cuerpos terrenales, que hay cuerpos celestiales. Y lo dice Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 40. Aquí todos lo ponen. Y hay cuerpos celestiales, que hay cuerpos terrenales, que hay. Pero es un cuerpo glorioso, resucitado de Jesús. Es más, ya no es un cuerpo celestial. No es el mismo cuerpo carnal de Jesús, que según nosotros, que fue el lavado del madero. No resucitamos con ese cuerpo. Porque ya lo he dicho antes, que no fue la reanimación de un cadáver. Es mentiroso. Lo de Lázaro, la resurrección de Lázaro, sí fue la reanimación de un cadáver. Pero Jesús, entiende bien, atiende a lo que te voy a decir, criatura mentirosa. Jesús resucita. Es el primer ser humano que resucita con un cuerpo espiritual. Antes nadie había resucitado con un cuerpo espiritual. Jesús resucitó a Tabita, por ejemplo, y a otra persona. Resucitó a Lázaro. Y todos ellos resucitaron con cuerpos físicos, el mismo cuerpo que murió. Que murió. Pero no. Jesús fue el primer caso en resucitar con un nuevo cuerpo espiritual. Que no es el mismo cuerpo que fue sembrado. Lo dice aquí en Peregrina de Corintios 15, 37. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Lo dice hasta un nene de cuatro años, lo entiende menos tú. Que no llegas a esa capacidad mental. No te enteras de nada. No es el mismo cuerpo que ha de salir. Más claro que el agua. Cuando tú enseñas que sí, que es el mismo cuerpo, el que resucitó, que es el mismo cuerpo, que el que fue sembrado, que el que fue clavado en el madero, estás insultando al apóstol Pablo llamándole mentiroso. Y aquí voy a mentiroso en eso. Y estás enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pablo. El cuerpo de Jesús fue levantado. Al tercer día lo levantaré. Pero se reviene un nuevo cuerpo espiritual. Por eso es que en el verso 45, dice Padre, y en Peregrina van espíritu edificante. ¿Sabes? Un resucitado no es un espíritu. Porque eso es lo que enseñáis vosotros. Los papos son mentirosos y los evangelos. Que Cristo no es un espíritu. ¿Cómo que Cristo no es un espíritu? Pero se lo dice aquí el verso 45. Espíritu edificante. Un espíritu que da vida. Espíritu, así de claro, el espíritu, el cuerpo celestial resplandeciente, que resplandece como el sol en toda su gloria, es un espíritu. El cuerpo espiritual es un espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le llamó espíritu edificante? Aquí en el verso 45. Esa es la pregunta. Miren. Cuando Pablo dice que Cristo es un espíritu, y en el libro del Apocalipsis también a Jesús se le llama espíritu. Lo que el espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, se refiere a Jesús. Los mensajes que Jesús dio a las siete iglesias es Jesús el que estaba hablando. Y en el Apocalipsis se le llama espíritu. Igual que aquí, en 1 Corintios 15.45. ¿Qué significa? Pregunto otra vez. ¿Qué significa que Cristo es un espíritu edificante? ¿Que no tiene un cuerpo físico? ¿Que es algo inmaterial? ¿Que es invisible, como enseña la secta diabólica de los jovinos atalayados, de los llamados testigos de Jehová? Que, por cierto, este sujeto es un caloñador y un mentiroso porque me acusa constantemente que soy testigo de Jehová. Cuando jamás lo he sido, ni lo soy, ni lo seré. La pregunta es esa. ¿Por qué se le llama a Jesús el espíritu edificante? Lo que el espíritu dice a las iglesias. Porque tiene un cuerpo espiritual y celestial. Es un cuerpo físico, a ver si te enteras, chaval. Un cuerpo físico, pero de una materia celestial. De una materia espiritual que no es la misma materia que tenemos nosotros. Entonces, cuando al tercer día Dios, el Padre, resucita a Jesús, lo transforma en el sepulcro en un nuevo cuerpo espiritual. En un nuevo cuerpo glorioso que tenía la facultad, evidentemente, de poder aparecerse a sus discípulos, para que le pudieran ver y tocar. Es como lo que vemos en Apocalipsis capítulo 1. ¿Sabes tú, chaval, lo que ocurrió el apóstol Juan? Según Apocalipsis capítulo 1, cuando él vio al Cristo glorioso, al Cristo resucitado, ¿qué le ocurrió? Que cayó al suelo como muerto al verle. Dice, lo describe el apóstol Juan, y dice, su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, sus ojos eran como llamas de fuego, su cabello blanco como la nieve, etcétera, etcétera. O sea, eso, a ver si te enteras, chaval, eso es el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús, cuando estuvo viviendo 40 días con sus discípulos después de resucitar, ¿por qué no se apareció con ese cuerpo espiritual que vio el apóstol Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1? ¿Por qué? Porque si se hubiera aparecido, habrían caído al suelo como muertos, tal como lo ocurrió al apóstol Juan. Por eso es que Jesús se tuvo que materializar en un cuerpo de carne y huesos, carne y huesos, para que le pudieran ver y le pudieran tocar, ¿lo entiendes? Si no, habrían caído al suelo como muertos, como le pasó al apóstol Juan. Pero el Jesús glorioso, el Jesús espiritual, el Jesús resplandeciente... A ver, me quedan dos minutos y diez segundos. Aquí lo tienes. Dos minutos y diez segundos, ¿vale? Entonces Jesús resucitó con un cuerpo radicalmente diferente, transformado. En el sepulcro Dios lo transformó. Porque el cuerpo que resucita no es el mismo cuerpo que fue sembrado. Si lo dice Pablo, chaval, aquí en Piruena, en el verso 37, que no es el mismo cuerpo. Y tú estás enseñando todo lo contrario, que sí, que es el mismo cuerpo. ¿A quién vamos a creer? ¿A este sujeto, a este paposo mentiroso, llamado Heredia? ¿O vamos a creer lo que dice el apóstol Pablo, aquí en este versículo 37, que lo dice bien clarito, aquí lo pueden leer? Y lo que siembras no es el mismo cuerpo que ha de salir. Aquí lo tenéis. No es el mismo cuerpo. Es un cuerpo celestial, un cuerpo físico. A ver si te enteras. Deja de mentir, que yo jamás he dicho que el cuerpo resucitado espiritual no sea un cuerpo físico. Por supuesto que es un cuerpo físico. Pero con una materia, con una carne y huesos celestial. Es una materia celestial. No es el mismo cuerpo de carne y huesos que tenemos aquí, que es corruptible. Que no, chaval, que no te enteras de nada de lo que enseño, no te enteras de nada de lo que he dicho. Lo único que sabes hacer es mentir y caluñar, que es tu forma de ser. Para ti, caluñar y mentir es como respirar. Así de sencillo. Es como respirar. Me quedan 50 segundos, 51 segundos. Entonces, repito, lo que ocurrió con Jesús fue la transformación de un cadáver. No la reanimación de un cadáver, como enseñan estos mentirosos, estos falsos cristianos. No fue como la resurrección de Lázaro. Fue una resurrección gloriosa, con un cuerpo glorioso espiritual, un cuerpo físico, un cuerpo material. Por supuesto que es un cuerpo material el cuerpo espiritual, pero con una materia totalmente diferente, transformado. Exactamente el mismo cuerpo celestial, el mismo cuerpo glorioso, que vamos a tener los verdaderos cristianos, cuando Cristo venga en gloria y resucitemos en gloria. Eso es lo que se llama la resurrección gloriosa. Y que no tiene que ver absolutamente nada con la resurrección de Lázaro, que fue totalmente diferente. Y este sujeto lo que enseña es que Cristo resucitó como Lázaro, con un cuerpo, el mismo cuerpo que murió. Eso es una blasfemia. Paso a palabra. Bueno, me quedan diez a mí, ¿no? Porque empecé yo, después usted. Yo, ¿cómo? ¿Me quedan diez a mí? A ver, eh... ¿Me quedan diez a mí? ¿Me quedan diez a mí? Ya, ya. ¿Me quedan diez a mí o cómo podemos? Escuche, escúcheme, no lo escucho, no lo escucho. ¿Me quedan diez a mí? Que sí, que empieces. Te estoy diciendo que ya he terminado yo mis diez minutos. Claro, pero había muchos diez. ¿Y qué ves tú? Y diez, creo que ya cumplimos, o me quedan diez a mí. No, no, tú das, tú respondes, tus diez minutos. Bueno, ¿vieron cómo este muchacho se contradijo todo el tiempo? Si ustedes ven el video, queridos suscriptores, todo el tiempo dijo, Cristo tiene un cuerpo físico de carne y hueso. Lo dijo. Después dijo, no es de carne y hueso. Lo dijo. O sea, está todo el tiempo como la chimoltrufia. ¿Qué no tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Parece la Watchtower que cambia de doctrina, como por ejemplo con el tema de la vacuna, que es canibalismo, que no es canibalismo. Usted da más vuelta que una calecita, caballero. Usted lo que tiene que entender es que yo en ningún momento, yo jamás negué que el cuerpo de Cristo sea transformado. Pero la materia fue transformada, no fue eliminada. Cristo levantó el cuerpo, y usted no puede responder esto, el cuerpo que los judíos derribaron. Jesús prometió levantar lo que los judíos derribaron. Entonces, ¿derribaron los judíos un cuerpo que Jesús prometió levantar? Sí, sí, Jesús prometió levantar lo que los judíos iban a derribar. Pero a ese cuerpo se le añade algo, no se le quita. Se le añade la glorificación, esa transformación de la materia, no la eliminación de ella. Entonces, yo no estoy negando de que Cristo en el cielo tenga un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado. Yo no lo estoy negando. Y esto lo voy a contestar para su amigo Samuel y para todos esos testigos que dicen, ¿por qué no dice 1 Corintios 15-45? Si usted leyera la Escritura, cuando dice Espíritu dador de vida, ¿por qué? A ver, usted me dijo que Espíritu dador de vida no significa que es Espíritu. Usted lo dijo y está grabado. Usted lo dijo y está grabado. Entonces, ya los testigos Jehová que lo apoyaban le van a meter una patada, a usted lo van a sacar carpiendo. ¿Por qué? Porque ahora está enseñando lo contrario a lo que ellos creían. Lo tenían como su ídolo. ¿Y ahora qué pasó? No puede sostener, entonces empieza a cambiar de doctrina. Lo que está haciendo usted es confundiendo al suscriptor, al que le está viendo. Resucitó con un cuerpo físico, pero no resucitó. Hizo, pero no hizo. Eso es lo que usted está haciendo en este momento. Primero, usted me argumentó de que Espíritu dador de vida no significa que sea incorpóreo. Usted lo argumentó. Yo nunca dije que fuera incorpóreo. Yo jamás dije que fuera incorpóreo. Entonces, ¿por qué argumenta eso? Porque se está contradiciendo, porque me está diciendo que es Espíritu sin cuerpo y después que es con cuerpo, señor. Usted me está haciendo reír la foto del documento. Pero, usted dice transformar y piensa que es eliminar la materia, pero que la materia no se elimina. Entonces, yo le aconsejo que, por favor, analice lo que usted está haciendo y que se trate, porque realmente tiene un síndrome de la chimoltrufia. A ver, la Escritura dice en Segunda de Corintios 5.17 y en Efesios 2.13 estamos unidos a Cristo por su muerte y estamos unidos a Cristo en el bautismo. También dice en Juan 3.5.7, dice que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, espiritu es. Entonces, si estamos unidos a Cristo, unidos a Cristo, en Primera de Corintios, capítulo 6, 15 al 17, dice que lo que estamos unidos a Cristo, espíritu somos con Él. ¿Significa que somos inmateriales? No. Y Primera de Corintios 15.45 no significa que somos inmateriales. Por eso el texto sigue, pero lo espiritual no es primero. O sea, se refiere a que Jesús es un ser espiritual, no incorpóreo. Y eso es lo que yo le estoy argumentando. Y usted me contradice diciendo que no, y después me dice que sí, usted me está dando la razón, usted no se está escuchando, usted no se está escuchando. Repito, esta es la pregunta que él no pudo responder, no la sabe cómo responder. Yo nunca argumento, porque si no estamos, usted me está diciendo que cree lo que yo creo, y después me está diciendo que no cree lo que yo creo. Entonces, el debate es absurdo. Jesús dijo que derriben el templo de su cuerpo, añade Juan. Ese cuerpo fue derribado. Jesús prometió levantar ese. Ese cuerpo prometió ser levantado. Ahora, ¿levantó el cuerpo que fue derribado? Sí. Pero ¿qué es lo que cambia de ese cuerpo? La glorificación. Se le añadió. Y yo le usé el texto de, es necesario que esto corruptible se revista. En Dipsafi. El mismo cuerpo se le agrega algo. ¡Pum! La glorificación. San Pablo utiliza la analogía del grano. La continuidad de la materia, señor. Y no pudo responder. No pudo responder ni Juan de XIX, ni la continuidad de la materia. Y no pudo argumentar que transformar no es eliminar la materia, sino que la materia cambia sin alterar el componente de ella. O sea, entonces, usted me está diciendo que Jesús sí tiene un cuerpo de carne, que los cristianos también lo van a tener, de carne y hueso, pero que era una materia diferente, me está diciendo usted. Lo que es diferente es la gloria. La materia la misma. Ahora me está diciendo que sí. ¡Ay, por favor, este tipo! Bueno. Entonces, señor, quiero que sepa de que Jesucristo levantó el cuerpo que los judíos derribaron. Y yo y todos los suscriptores que estamos aquí le creemos. Solamente que a ese cuerpo le sucedió algo. Fue glorificado. El grano y la planta. Ahí tiene. Un grano, ¡pum! La materia continúa, sale la flor, sale y resplandece la planta. La materia continúa. Continuidad de la materia. ¿Me entiende? Usted, por ejemplo, fue transformado. Cuando era niño, ¿qué hizo? Fue creciendo. ¿Se eliminó su materia, señor? ¿Se eliminó sus genes? No, sigue siendo el mismo Tito Martínez. ¿Entiende? Entonces, señor, realmente usted me hace reír. Segundo. No me contestó lo de la conjunción adversativa. Pero, eso no me lo contestó, ¿por qué? Porque no conoce, porque no sabe. Por eso no me lo contestó. Por último. Según Tito Martínez, y lo vimos en el video que le mostré, él cree que el cuerpo de Jesús pasó a ser inmaterial. Que se desintegró en el sepulcro, como dijo en un video. Que ese cuerpo se desintegró, lo dijo, y está el video, y yo lo tengo, que dijo que el cuerpo fue desmaterializado en el sepulcro. Desmaterializado. Eso es lo que dijo. Y pasó a ser un cuerpo espiritual. Y como tengo acá, el video de él, que él no lo puede eliminar. Escuchen cómo este personaje se contradice. Este personaje perdió el debate ya de entrada. Miren. Me cortó la llamada. ¿Está ahí, Tito? No me corten. Escuchen. Escuchen. Dice que Cristo no tiene cuerpo de carne y hueso. Miren. Cristo resucitó igual. Cristo resucitó en una vez. Cerro. Y cerrar. Escuchen. En un instante. Con un cuerpo. Escuchen. 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 Ahora me está diciendo que sí, mira. Es un espíritu. Escuchen. Escuchen ahora. Escuchen. Escuchen. No tiene un cuerpo de carne y hueso, dijo. Escuchen. Y acá, ¿qué dijo? Escuchen, eh. Y en el video de aquí dijo que Jesús tiene carne y hueso. Después dijo que no, después dijo que sí. Segundo. Jesús le dice a Tomás, cuando entra en Juan capítulo 20, versículo 26, le dice a Tomás, que palpe y que vea. Pero en otra ocasión Jesús le dice, los discípulos creían que veían un espíritu. Los discípulos dudaban. Dudaban. Y Jesús les reprochó eso. Les dijo, ¿por qué suscitan esas dudas en sus corazones? Se lo reprochó. ¿Qué reprochó? De que creían que era inmaterial. Jesús les reprochó eso. Jesús les dice, palpen y vean, que soy yo mismo. A ver, ¿qué estaban queriendo ver los discípulos? Cuando Jesús les dijo, soy yo mismo, palpen y vean, pero ese cuerpo no era el mismo, entonces Jesús les mintió a los discípulos. Porque no era el mismo. Sino que los discípulos decían, no, según ellos, no, ese cuerpo es otro. No, soy yo mismo, solamente que tenía la gloria. Yo le creo a Cristo que dice, soy yo mismo, palpen y vean, que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Entonces Jesucristo no le mintió a sus discípulos diciendo, materializo carne para que ustedes crean. No. A Tomás, por ejemplo, le mostró las heridas de los clavos. Y esta me pregunta para usted. Porque ya se me acaba y se la voy a dejar. Porque las heridas de los clavos eran las heridas del madero. No, ¿por qué? Porque si usted me dice que sí, entonces Jesús tenía el cuerpo del madero. Si me dice que no era las heridas del madero, entonces Jesús materializó heridas y tendría el síndrome de Kutting y se autocortaba para hacerle crear a Tomás en una resurrección y se lastimaba. Entonces Jesús le mostró las heridas de los clavos. ¿De qué clavos? ¿Los del madero? ¿Sí o no? Vale, un momentito. Vale, silencio el micrófono, Jesús. Bien, ya con la respuesta que te voy a dar, ya terminamos el debate. Porque tú comenzaste el debate, yo lo termino, ¿vale? Llevamos ya una hora y pico, hora y cinco minutos. Por favor. ¿O quieres que debatamos más tiempo? No, no, está bien. Vamos a cumplir lo que dijimos. Bueno, vamos a ver. Te voy a contestar por el final, ¿vale? Me hizo una pregunta. Vamos a cumplir lo que dijimos. Yo lo respeto. Usted ha accedido al debate. Usted haga su respuesta y concluimos con el debate porque usted seguramente tiene que hacer. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Silencio el micrófono, Heredia. Jesús, vamos. Vale, te voy a responder por el final, ¿vale? A ver, pregunto. Y que todos los que escuchen este debate pongan mucha atención. ¿Los cuerpos gloriosos espirituales conservan las heridas de la muerte? ¿El cuerpo celestial resucitado conserva heridas de muerte? Eso, ¿quién diga eso? ¿Quién diga que los cuerpos espirituales, el cuerpo resucitado glorioso, conserva las heridas de la muerte? Es que está una persona enferma de la cabeza. Es un desquiciado mental. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque si los cuerpos resucitados gloriosos conservan las heridas de la muerte, entonces los cristianos mártires resucitarían con heridas. Con una herida de una espada, con una herida de cuchillos, con una herida, yo qué sé, de tiros en la cabeza, o resultarían sin cabeza. O sea, decir que el cuerpo espiritual conserva heridas de la muerte es una estupidez, una babosada enseñada solamente por personas que están en forma de la cabeza. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, estando Tomás, le mostró las heridas de los clavos en las manos? Jesús tenía un clavo en cada mano, ¿no? Como enseñan los jevinos atalayados, que lo ponen así, con un clavo en las dos manos. No, eso es mentira. Jesús fue clavado con un clavo en cada mano. Bueno, ¿por qué Jesús mostró a Tomás las heridas de los clavos y la herida del costado, producido por la lanzada? Pues bien simple. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan? ¿Qué le dijo Tomás a los apóstoles? Si no viene sus heridas, si no me tiene mi dedo en el costado y tocaré sus heridas de los clavos en las manos, no creeré. Entonces, ocho días después, se aparece Jesús a sus apóstoles, estando presente Tomás. Y le dice a Tomás, Tomás, mete tu mano en mi costado y toca las heridas de los clavos y no seas incrédulo, sino creyendo. ¿Qué significa eso? ¿Que el cuerpo espiritual conserva las heridas de la muerte? No. Porque si pensáramos eso, como piensa este sujeto, estos falsos cristianos paposos y evangelos, pues repito, es lo que dije antes, significaría que cuando resuciten los santos, entonces van a resucitar unos sin cabeza, otros sin manos, yo qué sé, otros chamuscados como un churrusco, porque les habrían quemado vivos. O sea, decir que, como dice este sujeto, que el cuerpo espiritual conserva las heridas de la muerte, es una doctrina de demonios, así de simple, es una soberana estupidez. ¿Por qué Jesús le mostró las heridas a Tomás? Por bien simple. Para que Tomás se convenciera que era el mismo Jesús que había resucitado. El mismo Jesús, no dijo Jesús con el mismo cuerpo, dijo, el mismo, soy yo, el mismo Jesús. Porque, repito, eran heridas materializadas para que Tomás, el apóstol, se convenciera que era Jesús el que había resucitado. Porque, repito, los cuerpos gloriosos no conservan heridas de la muerte. Eso solamente lo enseñan personas que no están bien de la cabeza, como este sujeto, como los paposos o como los evangelocos. Es absolutamente satánico, satánico, diabólico decir que los cuerpos gloriosos resucitados conservan las heridas de la muerte. Atención a lo que voy a decir ahora. Jesús, Jesús, no, 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 cuidado, no vuelvas a hacer eso, no me cortes, ¿vale? No me respondió la pregunta. Jesús, no dijo que fuera, atención, que escuchen todos, Jesús, no dijo que fuera el mismo cuerpo que murió, sino el mismo Jesús que había resucitado. Porque yo mismo soy, no dijo el mismo cuerpo soy, no resucitó con el mismo cuerpo que fue clavado en el madero. Lo que acaba de decir este sujeto, este paposo, llamado Jesús, es una soberana idiotez y lo que ha hecho es falsificar nada más y nada menos que las propias palabras de Jesús. Porque, repito, Jesús no dijo por ninguna parte que fuera el mismo cuerpo, dijo, sino el mismo, el mismo Jesús. No dijo por ninguna parte que fuera el mismo cuerpo que murió en el padre. El mismo cuerpo, palpen y lean, soy yo mismo, palpen, por eso le dijo palpen. Tomás, pues lo que hizo es palpar esas heridas materializadas. Es para que se convenciera que era Jesús, el mismo Jesús, quien había resucitado. Pero, repito, los cuerpos gloriosos no conservan las heridas de la muerte. Eso solamente lo puede enseñar una persona que no está bien de la cabeza, que está desquiciado. Porque lo que debe creer este sujeto es que cuando los verdaderos cristianos resuciten, que fueron decapitados, van a resucitar sin cabeza. Es lo que enseña este sujeto. Pero, ¿qué dice usted? Si me quedan cinco minutos veintiocho. Cinco minutos veintiocho. Jamás he dicho yo que fuera un cuerpo material. No me vuelvo. Aquí pueden ver la falta de educación que tiene estos sujetos. interrumpiendo. No está cumpliendo con el debate. Aquí tienen la falta de educación de este sujeto. No está cumpliendo. Fue refutado. Fue refutado. No me cortes mi participación. No sea mentiroso, porque yo lo tengo grabado. Tiene espacio. Usted dijo que eran preguntas y que los diez minutos cada uno se lo cumplió. Aquí están escuchando a este sujeto, como no responde a mi participación. Este es un tipo que está mal de la cabeza, que no sabe ni de lo que habla. Vamos a ver. Estoy respondiendo y acaban de ver lo que acabo de hacer. Interrumpir completamente mi participación para no dejarme hablar y para que pueda exponer la verdad. Es un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque es un cuerpo espiritual. Por eso Pablo le llaman, 1 Corintios 15, 45, que Jesús es espíritu vivificante. Porque tiene un cuerpo, pero es un cuerpo totalmente diferente al que fue clavado en el madero. Sencillamente, como dije anteriormente, Jesús materializó las heridas de los clavos y del costado para que Tomás se pudiera convencer que era Jesús. Jesús nunca dijo, he resucitado con el mismo cuerpo que murió. Eso no dijo Jesús. Dijo que yo mismo soy, que era el mismo Jesús, claro. Era el mismo Jesús, pero con un cuerpo radicalmente diferente al que fue clavado en el madero. Jesús no tiene un cuerpo... Cuando dije yo que Jesús no tiene un cuerpo de carne y huesos... A ver si te enteras usted, pedazo de embustero. Que no tiene un cuerpo de carne y huesos corruptible como el que tenemos nosotros, como el nuestro. Es a lo que me estaba refiriendo. Criatura mentirosa. Que Cristo no tiene un cuerpo corruptible como el que tenemos nosotros, que es un cuerpo de carne y sangre. Entonces Jesús resucitó con un cuerpo absolutamente transformado, un cuerpo celestial, que no tenía sangre. ¿Lo entiende usted? Que no tenía sangre. Usted dice que sí, que tenía sangre, pero una sangre glorificada. Eso es una blasfemia que usted se ha inventado. Yo jamás he dicho que sea un cuerpo inmaterial el cuerpo resucitado. Eso es una burda calumnia repugnante que usted está por ahí propagando, de que Tito Martínez enseña que resucitó con un cuerpo inmaterial. Repito, eso es una mentira del diablo que usted, como buen hijo del diablo, del padre de la mentira, repite. Eso es una calumnia. Jamás he dicho que resucitó con un cuerpo inmaterial. Siempre he dicho, ahí lo explico en el libro que he escrito, en el estudio, que cualquiera se lo puede bajar gratuitamente desde mi sitio web, resucitó con un cuerpo material, pero con una materia celestial. Un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque es un cuerpo resplandeciente. Resplandece como el sol en toda su fuerza. Lo dijo Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Y ese cuerpo es el que vio Juan y cayó al suelo como muerto cuando le vio. Entonces Jesús le restableció cuando le tocó con su mano derecha, dice que le restableció. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera aparecido a sus apóstoles con ese cuerpo resplandeciente que vemos en Apocalipsis capítulo 1? Pues que les habría pasado lo mismo que le pasó al apóstol Juan. Habrían caído al sol como muertos. Así de simple. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues muy simple. Materializarse con un cuerpo de carne y huesos para que ellos le pudieran ver y le pudieran tocar. Le pudieran ver y le pudieran tocar. Luego este sujeto resulta que habla del desarrollo del cuerpo humano comparándolo con la resurrección gloriosa. ¿Pero de qué está hablando usted? ¿Qué idiotez está diciendo usted? El desarrollo del cuerpo humano no tiene que ver absolutamente nada con la resurrección gloriosa. Es una soberana estupidez. Me quedo un minuto cuarenta y siete. Un minuto cuarenta y siete me queda. No tiene que ver absolutamente nada. Este Menda lo que hace es mezclar las churras con las merinas. Está hablando del desarrollo de un niño hasta que se convierte en adulto y lo compara con la resurrección gloriosa. ¿Pero de qué está hablando usted, majadero? Son dos cosas totalmente diferentes. La resurrección gloriosa es la transformación de un cadáver en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso. Por eso dice Pablo que esto corruptible se revista de incorrupción. Porque ese cuerpo mortal que es sembrado en tierra, que es sepultado, es transformado instantáneamente en un nuevo cuerpo glorioso. Porque lo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir, lo dice Pablo. Y este sujeto mentiroso, este mamarracho, dice todo lo contrario. Que sí, que es el mismo cuerpo que fue sembrado. Que el cuerpo que resucita es el mismo cuerpo que fue sembrado. Eso es todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Un espíritu es, cuando dice Pablo, el que está unido a Cristo, un espíritu es con él. Que es un texto que ha mencionado este sujeto. Me quedan 45 segundos. Dice que ahí se refiere que nosotros, pues que, que... No entiende usted ese versículo. Cuando Pablo dijo, el que se una a Cristo, un espíritu es con él, se refiere a la energía. No está hablando ahí de la resurrección gloriosa de los cristianos. Ese pasaje de Pablo no habla de la resurrección gloriosa. Está hablando del que se una a Cristo, un espíritu es con él. Claro, porque tenemos una misma forma de pensar, una misma energía, una misma forma de ser. Eso es lo que significa un espíritu es con él. Pero Pablo no está hablando de la resurrección de los muertos en ese versículo. No está hablando de la resurrección de los muertos. Es una falsificación que usted ha hecho. Se elimina la materia corruptible y se cambia en una materia espiritual e incorruptible. Así de sencillo. Y de por tanto, terminado usted. Al su profeta mentiroso no le tocaba a los diez minutos y ahora se va porque no aguantó el debate. Si me dijo usted que ya se terminaba el debate, estoy por tanto, terminado este debate. Yo lo tengo grabado. Lo dijo él. La paliza que se llevó Tito Martínez y ahora va a cortar. Cortó. Ahí está. Cortó Tito Martínez. Voy a subir el video. Va a ver la paliza que se llevó. Voy a subir el video.